Veamos el siguiente problema sobre teoría de conjuntos. Nos dice en sí el problema. En una encuesta, o sea, en una entrevista, de dos preguntas, 10 personas respondieron bien la primera pregunta. O sea, se hace una encuesta y 10 personas responden bien la primera pregunta. 15 personas respondieron bien la segunda pregunta. 3 personas respondieron bien ambas preguntas. Y 28 personas no respondieron bien, o sea, respondieron mal ambas preguntas. O sea, no respondieron bien ninguna pregunta. Lo que nos dice es lo siguiente. ¿Cuántas personas se entrevistaron? O sea, tengo condiciones de problema, pero no sé el total de las personas que se entrevistaron en esta encuesta. Que es la pregunta que debemos responder. Entonces, están en presencia de un problema de teoría de conjuntos, donde vamos a representarlo para una ayuda en un diagrama de Ben. Hemos trazado aquí un diagrama, un rectángulo, para determinar la posición de los conjuntos que intervienen en este problema. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué queremos averiguar? Las personas que se entrevistaron. Por lo tanto, estoy buscando el total de personas en la encuesta. Y si es el total de estas personas en la encuesta, sería entonces nuestro universo. Consideramos toda esta expresión como nuestro universo. Esta es la pregunta que nos estamos formulando. ¿Cuál es el total de las personas que se entrevistaron en esta encuesta? Y después de los datos, vamos a ver lo siguiente. Dicen 10 personas respondieron bien la primera pregunta. 15 personas respondieron bien la segunda pregunta. 3 personas respondieron bien ambas preguntas y 20, 28, no respondieron ninguna de las dos. Hay un dato interesante. ¿Cómo queda la posición de estos dos conjuntos? Vamos a ver lo conjunto A y conjunto B. Conjunto A, el conjunto que respondieron la primera. Y conjunto B, los que respondieron la segunda. Para llamar 1 y 2, en este caso los dos conjuntos. Conjunto A y conjunto B. Y hay un dato interesante. Me dicen que 3 personas respondieron bien ambas preguntas. ¿Qué significa matemáticamente que exista algo común entre dos conjuntos? 3 personas responden ambas preguntas. Es decir, que hay 3 elementos comunes ambos conjuntos. Me están diciendo que estos dos conjuntos entonces se están interceptando. Por lo tanto, podemos decir que existen dos conjuntos. En este caso, el conjunto D, la pregunta 1, que vamos a llamarlo pregunta A, y otro D, la pregunta B. Y sabemos ya que estos dos conjuntos se van a interceptar. Porque precisamente existen personas que respondieron simultáneamente a las dos preguntas. ¿Qué es lo que nos da? El problema. Esas 3 personas respondieron bien ambas preguntas. ¿Dónde estarían esas 3 personas? Estaría entonces la intersección entre A y B. O sea, 3 personas respondieron simultáneamente la pregunta A y la pregunta B. Ya ubicamos entonces que hay 3 personas en común que respondieron bien ambas preguntas. Y me dicen, 10 personas responden bien la primera pregunta. Bueno, si yo tengo que la pregunta A la responden 10 personas y tengo 3 que son comunes, entonces tendría la diferencia que sería 7, que serían personas que responden la pregunta 1, pero que no responden la pregunta 2. Y de igual forma para el conjunto B. El conjunto B es el conjunto de la segunda pregunta. Me dicen que 15 personas respondieron bien la segunda pregunta, pero hay 3 que respondieron ambas. ¿Cuántas personas existen entonces que responden la B y no responden la A? Sería la diferencia de 15 menos 3 y nos quedaría igual a 12. Aquí tenéis capturado la forma en que quedarían las personas que respondieron tanto una como la otra o simultáneamente las dos. Y me dicen que existen 28 personas que no respondieron ninguna pregunta. ¿Dónde ubicaría yo las 28 personas en este universo? Serían personas que no responden ninguno. O sea, no estarían en A y B, estarían fuera de A y B. O sea, estarían en el universo y estarían fuera de A y B. O sea, 3 personas como es que respondieron a 2, 7 que responden a A y no responden a B, 12 que responden a B y no responden a A y 28 que no responden ninguno de las dos. Ya a la vez que usted tenga estructurado esta expresión, podría entonces A comenzar a estructurar estas respuestas. Vamos a tomar este muestrario para entonces determinar algunas de las operaciones entre conjuntos. ¿Quién es el 3? El 3 sería elementos comunes A y B, sería A interceptado con B. O sea, elementos comunes entre A y B serían 3, 3 personas. O sea, este conjunto va a estar formado por 3 elementos. Vamos a escribirlo de esta forma, 3 personas comunes entre A y B. Yo puedo también plantear, ¿quiénes serían en este caso los elementos del conjunto de los que responden a la primera y no responden a la segunda? Lo puedo escribir como A diferencia con B. O sea, personas que responden a la primera y no responden a la segunda. Serían en este caso 7 personas para los que responden a la primera y no responden a la segunda. De igual forma, podría escribir personas que responden a la segunda y no responden a la primera. O sea, B diferencia con A. B son 15 menos los que son comunes. En este caso, me daría 12 personas. Aquí tendríamos algunos elementos que podemos determinar en este conjunto. Y podemos también decir lo siguiente. ¿Cuántas personas simultáneamente respondieron o la A o la B? Vamos a escribirlo aquí. En total, habría la suma de estas tres cantidades. Y eso matemáticamente puede escribirlo como A unión B. ¿Quién sería A unión B? Personas que respondieron tanto la pregunta A como la pregunta B. Sería 7 más 13 serían 10. Más 12 serían 22 personas. Estamos sacando datos matemáticos en la teoría del conjunto de acuerdo a la estructura de este problema. Y vamos entonces a la respuesta que queremos determinar. Nuestra respuesta. ¿Cuántas personas se entrevistaron? Bueno, sería para mí en este caso el total, que sería el universo. ¿Quién sería para nosotros este universo? El total, repito, de personas que se entrevistaron. Sería los que se entrevistaron, que están en A o en B. O sea, todas estas personas que están aquí, estarían en el universo. ¿Y quiénes son este conjunto de personas? La unión entre A y B. Sería A unión con B. Esta unión daría a todas estas personas que están aquí, que sería para nosotros una cantidad determinada. Y la hemos determinado, que son 22, serían 7 más 3 más 12. Unido, a su vez, con los que no respondieron ninguno de los dos, que serían 28. Y 28, ¿quién serían? Estoy repitiendo. Serían personas que se entrevistaron, que no respondieron ninguno de los dos. ¿Cómo se escribe matemáticamente eso? Se escribe como A unión B complemento. Estoy diciendo, serían los que se entrevistaron, que no están en la unión. Serían entonces los que están fuera de la unión. Y esto entonces nos quedaría en esta forma. Universo igual. La unión sería, en este caso, calculada, serían 7 más 3 más 12, que serían 22 personas. Más los que no respondieron ninguna, que serían los que están en la unión, que serían 28. Y en total, esto nos daría 50 personas. Estoy diciendo, entonces, que el conjunto de personas que se entrevistaron en esta encuesta es de 50 personas.